Estados Unidos sin duda ha sido noticia durante todo este año, un año electoral para este país importante de toda, diríamos, Norteamérica, pero la primera potencia en el mundo siempre es noticia y por eso va a ser importante y va a estar reflejada en todos los medios de comunicación porque lo que de allí sale siempre impacta de buena manera o al contrario en el mundo. Por eso hoy conversamos con el doctor Román Delgado, abogado internacionalista, siempre lo citamos a Brújula Internacional para tocar estos temas importantes que son noticia y por supuesto que la potencia, la primera potencia del mundo lo ha sido durante todo este año 2020 marcada por la pandemia. Ella también ha sufrido los embates, por supuesto, del coronavirus, pero la política ha seguido su ritmo y han existido cambios importantes, incluso diatribas importantes como la elección presidencial del pasado 3 de noviembre que todavía sigue siendo noticia y probablemente en el 2021 también lo será. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, José Enrique Roble. Una vez más agradecido con el programa Brújula Internacional. Sí, el tema de Estados Unidos es un tema que está en todas las noticias, en todos los noticieros y además de eso con una gran importancia. No reconocer el resultado y de señalar la elección. Es temerario aseverar de que el presidente Trump tiene razón o no la tiene, porque para eso están las instituciones. El presidente Joe Biden, de alguna forma reconocería, pero estaría la opción de que en 2024 sea candidato a la presidencia de Estados Unidos y sería un retorno, diríamos, al poder. Algo que poco ha sucedido en el país y que solamente un presidente ha logrado en el siglo pasado. ¿Cómo vislumbra usted el escenario, diríamos, del avance de esta contienda, de estas diferencias que están existiendo, señalamientos de ambas partes y la actuación legal incluso de ambos partidos que han estado muy bien centrados en lo que sería la disputa legal por esta elección? La disputa legal se va a llevar ante las instituciones, como te lo dije anteriormente. Y ellas tendrán y tienen el deber de tomar una decisión, porque los representados en ese estado, el pueblo de los estados de Norteamérica, porque un estado está conformado por ese gobierno, por ese territorio, por esa población, y esa población espera también una paz y una tranquilidad judicial. Y lo más lógico es que si es nombrado, diríamos, y todos lo conocemos como el país de la democracia, que abunda una libertad importante, pues que si hay señalamientos que se diriman, se esclarezca todo el caso, ¿no? Por supuesto, y se va a esclarecer. Eso está, el lado del presidente Trump ha dicho y ha expresado que hay un fraude. Entonces, eso tienen que ir las instituciones del estado, los cuerpos de investigaciones, a verificar si eso es cierto o no lo es. Y con respecto a lo que vaya a suceder en el futuro, que tú lo mencionaste también dentro de la pregunta, aseverar de que puede ser en el 2024, presidente, eso está por verse también dentro de cuatro años. O sea, no podemos tampoco ser atrevidos en decir si lo va a hacer o no lo va a hacer. Lo que sí te voy a hacer es un recuerdo, porque además es historia. En 1960, Richard Nixon ha competido la presidencia que ganó John Fischer al Kennedy. Por cierto que para la gente de la televisión, y que fue la primera vez en que hubo un debate televisivo en 1960, resenta Richard Nixon con John Fischer al Kennedy, que ganó el abanderado del Partido Demócrata John Fischer al Kennedy, que después va a ser asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Pero lo que quiero decir con esto es que Richard Nixon después se lanzó en 1968 y ganó. Porque incluso el año de que ya había sido declarado ganador, hubo una disputa y finalmente fue Kennedy quien asumió el poder. Sí. Pero ya todos diríamos los medios de comunicación daban como ganador a Nixon. Nixon, sí, porque Nixon era el vicepresidente con Dwight Hesinghauer. Harry Truman le entregó la presidencia en enero de 1953, Harry Truman del Partido Demócrata, a Dwight Hesinghauer, que había sido un general muy brillante, sobre todo en la operación de Europa el día de, que fue el comandante general del 6 de junio de 1944. Lo que quiero decir con esto y señalar y dar énfasis en que las competencias y las ambiciones políticas son legítimas siempre que estén dentro del cuadro del derecho y están establecidas dentro de la ley. Entonces, el ejemplo de Richard Nixon que haber perdido las elecciones con John Kennedy en diciembre de 1960, noviembre de 1960, y que en 1968 ganó las elecciones y después las volvió a ganar en 1972, que después viene el caso de Watergate, que fue gravísimo, que le produjo la dimisión, fue que Gerald Ford va a tomar la presidencia. Y después, bueno, ya vimos cómo fue toda la situación, ya es historia. Con esto quiero señalar que si en el 2024 Donald Trump se lanza candidato, bueno, si tiene la edad y tiene la fortaleza para eso, le deseamos también lo mejor. Pero nosotros aseverar de que puede ganar o puede perder es algo temerario y además no es recomendable. Dentro de mis conocimientos, de los análisis internacionales no se puede, porque nosotros no somos adivinos ni somos agoreros. Y además cuatro años es un laxo de tiempo importante donde muchas cosas pueden cambiar. Muchas cosas, muy bueno ese señalamiento, José Enrique, porque en cuatro años pueden suceder muchas cosas. Lo que sí es, es una realidad, que es un hombre que salió él mismo, el Partido Demócrata le dio la oportunidad y fue venciendo poco a poco en contra de los pronósticos. Venció hasta a Jeb Bush, que estaba ahí, el hermano de York, que había sido presidente. Y entonces ganó la presidencia también de una manera asombrosa. División capital, diríamos, un electorado importante, además. Bueno, es un outsider. Donald Trump es un outsider, no es del establishment político, ni del Partido Republicano ni del Partido Demócrata, es un empresario, hijo de otro señor empresario. Sin embargo, le entendió de que de alguna forma, él para ganar debía pertenecer a uno de esos partidos. Sí. Porque es la tradición también. Se le abrió las puertas, pero ahí dentro del Partido Republicano también tiene adversarios. Eso lo hemos observado. Hemos visto el caso del expresidente George W. Bush. George W. Bush, sí, sí. Adversarios, y hay otros adversarios. John McCain también se enfrentó a él. Mitt Romney. Mitt Romney, de Utah, Mormón. Entonces, nosotros cuando analizamos eso, vemos que es un hombre que además que es luchador, muy luchador, atrevido, fuerte, y es un hombre aguerrido en sus objetivos. Y bueno, vamos a ir observando poco a poco lo que vaya a suceder. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso continuamos conversando con el doctor Román Delgado, internacionalista, especialista en temas de la política internacional. Siempre estamos, diríamos, en el centro de toda la atención, el tema, sobre todo de Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo. Analizamos el futuro de este país, las relaciones diplomáticas, y lo que han sido estos cuatro años de Donald Trump al regreso de la pausa. Años de una presidencia republicana en Estados Unidos con el caso de Donald Trump, y ahora posiblemente se avizora una demócrata los próximos cuatro años con Joe Biden a partir del próximo 20 de enero. Pero han ocurrido cambios importantes en la política internacional, sobre todo en la externa que ha dado Estados Unidos para el mundo con otros países. Se dice que ha fortalecido las relaciones bilaterales, pero se ha alejado del multilateralismo. Hoy conversamos con el doctor Román Delgado, abogado e internacionalista, para conversar sobre este tema y también analizar un poco la perspectiva que ocurrió durante estos cuatro años, pero la que se avecina con el gobierno de Biden. ¿Cómo pondera, diríamos, lo que se le atribuye a Donald Trump de haberse alejado de los organismos multilaterales y, diríamos, de hacer una política más proteccionista para Estados Unidos, más a lo interno, para desarrollar el país como él lo ha soñado desde su primer día cuando se estableció como presidente en 2017, el 20 de enero de 2017, que dijo America First, que iba a ser Estados Unidos primero? Sí, bueno. Él como presidente, cuando uno analiza su discurso y sus hechos, porque los discursos, y uno van analizándolos con los hechos, están orientados hacia un nacionalismo, un proteccionismo. Y su primer trabajo, su primer objetivo es sobre la economía. Es un hombre que trabaja sobre la economía del país, y la economía de Estados Unidos ha crecido. Se registró la tasa más baja de desempleo en todo el suelo, ¿no? Sí, señor, sí, señor, ha crecido. Y él se enfrascó y ha estado trabajando en esa área, en esa área profundamente. Y con respecto a las relaciones internacionales de Estados Unidos en estos cuatro años, ha tenido una mejor relación con Rusia. Ha hecho una relación excelente con el presidente Vladimir Putin, cosa que los demócratas no tienen eso en la agenda. Mira, los demócratas le señalaron a Donald Trump la colusión rusa. Fue señalado que no se pudo comprobar nada. Y ahora se habla de una interferencia china, pero las elecciones estrellas... Ahora se señala a la China. Por eso, entonces, la agenda internacional es diferente. Sí, es totalmente diferente. Si me preguntaron, como se me preguntó en la radio y en otros medios de comunicación, de las redes sociales, me han dicho... Pero bueno, más o menos, Joe Biden... Bueno, Joe Biden parecía a Obama. Además, fue su vicepresidente. Y es por esa vía que vemos cómo va a ser la actuación. Y vimos los ocho años de Obama. Y eso, más o menos, es lo que pudiese ser la presidencia de Joe Biden. Ahora, pero los cuatro años de Trump, diríamos, con una política exterior marcada y particular, ¿estuvo en desventaja para Estados Unidos? No diría así. Lo que ha hecho es, primero, América. Y entonces, quien ha dado los fondos, quien financia en esos organismos de Estados Unidos, pertenece la mayor cantidad de dinero de Estados Unidos. Si lo vemos desde el punto de vista económico, ¿quiénes pierden? Los que no reciben ese dinero. El caso del Acuerdo de París, que es una suma importante... No solo eso, está la OTAN, que les exigió a los países de Europa que tenían que aportar esa cantidad que Estados Unidos era el que más aportaba. Y este año la OMS también, ¿no? No solo eso. En varios organismos internacionales, tú bien lo señalaste. Entonces, no se puede decir que unos pudieran ser beneficiados. Fíjate que en el 2017 hubo una amenaza con Corea del Norte y él llegó a establecer una relación con Corea del Norte directa, con el líder. Evitó la guerra. Evitó la guerra, totalmente. O sea, eso es algo increíble. O sea, otro presidente de Estados Unidos, yo no lo he visto en exactitud. Además de eso, propició de que países hagan el globalismo. Contrariamente a lo que diríamos sería una gestión de Biden, ¿cómo la vislumbra? ¿Cómo va la de Obama? ¿Se lo imagina? Como la de Obama. Hillary Clinton era subsecretaria de Estado. En su momento fue John Kerry. Hillary Clinton. Es una relación de ese modo. Pero lo preocupante es que los demócratas no tienen una agenda buena con otra gran potencia como es Rusia. No la tienen. Y sin duda es importante. Totalmente. Rusia es el país más grande aparte de Asia. Además, en el polo norte. Entonces, más allá de eso y de que la pandemia también ha afectado a todos los países, a todos los continentes, ha creado para algunas divisiones políticas el resurgimiento de algunos nacionalismos también. Pero el futuro de la diplomacia, su actuación determinante para estos tiempos importantes. Y también diríamos la transformación o la evolución que va a tener luego de que superemos en todo el mundo la pandemia del coronavirus. Las relaciones internacionales, cada día tienen un papel más importante y determinante. Las relaciones internacionales y la diplomacia que es inherente a esas relaciones internacionales, al igual que el derecho internacional, van caminando en ese mismo ámbito. Y entonces lo que es importante señalar es que cuán importantes son la diplomacia y las relaciones internacionales en estos tiempos. Además que se vislumbran diferencias en posiciones, no solo en lo económico, sino en lo geográfico. Vimos este año el conflicto que lo señalamos a unos segundos atrás. Armenia-Azerbaiyán. Armenia-Azerbaiyán. Y entonces vemos situaciones de amenazas en el mar de China, en el mar de Japón. Vemos también una amenaza ahí. Vemos una situación también difícil. En Colombia se puede avizorar una victoria de la izquierda en las próximas elecciones. Así como en algunos otros países latinoamericanos también, ¿no? Y la derecha colombiana es muy fuerte. Entonces, aquí en Venezuela no tiene eso. Pero Colombia sí, Colombia se maneja con dos fuerzas. El uribismo es muy importante para el país. El uribismo y la izquierda. Colombia tiene dos fuerzas. Venezuela no. Pero Colombia sí, entonces. Pero Colombia es vecina de Venezuela. Y Venezuela y Colombia, o sea, se quiera o no se quiera, hay una situación de vecindad muy estrecha. Además, e histórica. ¿Cómo se vislumbra finalmente la diplomacia? ¿Cuál cree que va a ser el papel determinante para los próximos años y sobre todo para este 2021 cuando hay retos importantes que cumplir y que terminar que ha quedado este 2020? Bueno, trabajar con el COVID-19 ha sido todo un reto. Porque tomar agenda con algo inesperado que ha afectado a toda la población. Porque el coronavirus o el COVID-19, eso ha sido un virus que ha afectado a toda la población mundial. Entonces, trabajar con esa situación no es lo mismo llevar una agenda como la llevábamos antes. No te pudiese decir si va a terminar el año que viene esto. Lo que sí puedo decirte es que con el frío en el hemisferio norte se afecta más la población. Porque el COVID-19, al parecer, yo no soy experto en esa área, pero leo. Y los medios de comunicación yo los busco y trato de ver de las diversas posiciones. Afecta cuando hay más frío. ¿Pero tendrá éxito la diplomacia para afrontar estos retos? Tiene que hacerlo. La diplomacia está obligada a trabajar en pro del bien de la humanidad. Y en pro de las naciones y en pro de los países que representan. Entonces, nosotros estamos obligados a trabajar por un mejor mundo, por un mundo mejor. Y ese es el camino a seguir. Ese es el camino a seguir. Pueden presentarse adversidades. Sí pueden presentarse radicalismo islámico en algunas situaciones. Intereses de territorio, disputas territoriales, diferencias ideológicas de gobiernos. Pero el camino es la paz y el camino es la diplomacia y el camino es el derecho internacional al público. Con esa idea, entonces, quiero cerrar este bloque y le agradezco por habernos acompañado. Hoy en Bújulo Internacional estuvimos conversando con el doctor y abogado también, Román Delgado, especialista en relaciones internacionales. Porque esa es su materia y su punto fuerte. Por eso siempre lo citamos a Bújulo Internacional. Hacemos una pausa y al regreso más de este subprograma de análisis e información internacional. El Reino Unido decidió deslindarse este año por completo de la Unión Europea. Hemos estado en un proceso de transición. Y por cierto que el 31 de diciembre vence el plazo para su culminación. Y a partir del 2020 estaría el Reino Unido quizás con un mercado más abierto a todas las naciones. Incluso más independiente y propenso a su crecimiento, como sí lo ha reiterado el primer ministro Boris Johnson. Pero fue en 2016 cuando aprobaron mediante un revocatorio, un referéndum, esta, diríamos que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Con cierta aprobación, con un margen estrecho. Pero al fin y al cabo ganó que este país saliera del bloque europeo. Por eso conversamos con Eduardo Díaz, analista internacional. Porque este tema es su especialidad, doctor. Bienvenido a Bújulo Internacional. Bueno, ante todo buenas tardes. Gracias, un placer por la invitación. Un gran saludo a ti, al señor embajador y a tu público. Bueno, sí, después de cuatro años llegamos al final. Pues llegamos al llegadero, si se quiere decir. De que tiene por defecto que al final del serial 31 de diciembre ya debería haber terminado el periodo de transición de la salida del Reino de la Gran Bretaña. Cosa que no está muy clara todavía, porque todavía faltan algunas cosas por delinear. Y ahora pasó algo peor. Pasó COVID-19. Entonces, eso cambió totalmente el panorama. Tanto que muchos de los negociadores, uno de ellos hasta le dio COVID. Ha sido un año muy complicado en general para ellos poder negociar y ganar un acuerdo con la Unión Europea. Pero hay posibles escenarios que haya finalmente un acuerdo a última hora o que realmente salgamos a través de un Brexit duro, diríamos, una salida sin acuerdo. Dada la circunstancia. ¿Cómo podemos plantear ambos escenarios? A ver, un momento. Siempre tú pones la parte de salir de parte de forma dura. ¿Por qué? Porque, bueno, no llegaste a un acuerdo. Acuerdo, recordemos que es un proceso que ya tiene cuatro años en yendo y viniendo, logrando acuerdos que todavía no han terminado. Porque ya para este año debiste haber terminado con eso. Pero lamentablemente, debido a la pandemia y debido a los problemas que eso contrae, porque al final es un divorcio. Y todo divorcio, como de costumbre, trae problemas. Pero los problemas del fishing, o lo que sería el problema de la pesca, no está resuelto. Hay problemas de gente que se queda y gente que sale del reino. ¿En qué estatus te vas a quedar? Porque ahora tiene gente que habitó ahí toda la vida, o un buen tiempo, y ahora resulta que es que yo no soy británico. Entonces, ¿qué papeles me van a pedir para quedarme yo? ¿En qué situación legal me quedo yo en el reino? Y aparte, otra serie de cosas que zanjar. Fíjate tú que ellos están teniendo una ventaja. A esta altura, ya Boris Johnson aprueba lo que sería el uso, o el reino de la Gran Bretaña, no Boris Johnson, aprueba lo que es el uso de Pfizer, que es la vacuna contra el COVID-19. Entonces, él ya se adelanta a lo que serían sus socios, o a lo que sería la Unión Europea. Porque lo hizo primero incluso que Estados Unidos, que es el país de donde proviene Pfizer, donde opera, e incluso el más afectado hasta el momento por la pandemia. Es correcto, pero al final se aprueba eso, y ya verás que en cualquier momento lo que es la FDA estará aprobando también el uso de Pfizer y de otras vacunas como AstraZeneca, que de verdad que debería ser la más viable, porque esta es la de Oxford. Entonces, tú deberías tener eso ahí. Pero entonces todavía tienes, viendo y viniendo gente, delegaciones, próximamente vas a tener un summit de lo que sería la Unión Europea, pero ha surgido el veto que tiene Francia. Eso no lo podemos olvidar, y todavía no sabemos si de verdad en qué... No se desconocen los acuerdos, donde lamentablemente no se llega a ninguna solución, y se van a aplicar las reglas normales de lo que sería el comercio internacional. ¿Cuál sería el impacto importante económico de haber una salida sin acuerdos, es decir, un Brexit duro de Gran Bretaña, de la Unión Europea, incluso para las empresas? Una guerra, es tal cual, vas a afrontar las mismas consecuencias de que si fuera una guerra. Hazte de cuenta que pasaste de nuevo por la Segunda Guerra Mundial. Así de simple. Y entonces bajo esas consecuencias, o bajo ese ambiente, tú te estás saliendo de la Unión, que considero y repito, después de cuatro años, hablando de este tema, gentilmente con el señor embajador, que ha tenido bien invitarme, debemos decir que para mí fue un gran error haber salido de la Unión. Es perder las sinergias, es perder la ayuda. Era, mira, sí, si ya tenías la vacuna, dale, ayuda a todo el mundo. Y te restas eso. Claro, era un planteamiento también un poco anticipado. Ninguno se esperaba la pandemia del COVID-19. Ah, no, por favor. Hace cuatro años se viene buscando esta salida oficial, se ha pospuesto en varias oportunidades, y ahora que se logra, pues están todos estos problemas y esta serie de obstáculos que de alguna forma no han permitido que se dé de la mejor manera. Pero usted, ¿cuál escenario vislumbra como tal en cuanto al futuro del Reino Unido con la Unión Europea? Porque a pesar de que van a salir del bloque, de alguna forma también queda una relación diplomática importante, porque además es un país, una región fundamental en toda Europa. Tú no puedes olvidar. Tiene un, diríamos, un... No, tienes un mercado de 52 naciones que es la Commonwealth. No puedes olvidar eso. No puede quedar atrás de la Commonwealth. Que no puedes olvidar, pero también tienes otra cosa. No puedes olvidar que este es el cisne negro de la historia. Este es un cisne negro en toda regla. Para tanto para Inglaterra, para el Reino de la Gran Bretaña, para la Commonwealth, como para el mundo, como para Donald Trump también. Esto ha sido realmente un antes y un después. Y tú no puedes olvidar tu relación, porque también, si bien ellos no se consideran europeos, estás vecino a Europa. Y no puedes olvidar tu relación con los europeos. Por eso es que hay un Eurotunnel que te lleva... En una hora estás en París, tomando el tren en cualquier parte, tomando el tren en Inglaterra, en Londres. Entonces, espérate un minuto, no puedes olvidar eso. Y tu mercado natural sería Europa, para empezar. Tú volteas a Europa. Vamos a hacer un corte, pero al regreso continuamos conversando con el doctor Eduardo Díaz, analista internacional hoy analizando lo que ha sido este año de transición de la era del Brexit. Ya se da una salida oficial el 31 de diciembre de este año del Reino Unido, de la Gran Bretaña, del bloque europeo. Y al regreso continuamos comentando otras aristas importantes que han marcado este proceso. Ya regresamos. Continuamos con más de Brújula Internacional. Hoy conversamos con el doctor Eduardo Díaz, analista internacional sobre el tema del Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, a lo que ha sido este año importante y también un poco complicado, no solo por la pandemia de COVID-19, sino por los desacuerdos que han surgido entre ambas partes para lograr, diríamos, una salida negociada del bloque en cuanto a Gran Bretaña. Aparte de los derechos de pesca de los europeos en aguas británicas, también persiste otra, diría, incertidumbre por el tema de la frontera de Irlanda. Porque vemos que, evidentemente, Irlanda del Norte pertenece a Reino Unido, pero Irlanda no. Entonces queda esa diatriba. ¿Cómo podría darse el escenario? ¿Qué sucede? Lamentablemente, en esta salida, la única frontera terrestre que tiene el Reino de la Gran Bretaña con Europa es la de Irlanda del Norte, como tú bien has dicho. Y ahí había lo que era el Good Friday Agreement, que era el acuerdo del Viernes Santo, porque esa parte era las famosas protestas aquellas entre católicos y protestantes, todo aquello que se formó aquella guerra, todo aquello. Entonces eso se había solucionado. Ahora eso se reaviva, pero no se reaviva. ¿Por qué? Porque, perdón, se reaviva no de forma virulenta, pero se reaviva. Y entonces sacas cosas del pasado por esta salida. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver dónde es que está tu frontera, cuál frontera vas a tener. Pero aparte de eso, los derechos de pesca. Hay mucha gente que pesca en esa agua. Entonces, ¿cómo ahora, cómo va a ser para pescar? ¿Quién está permitido pescar? ¿Quién no está permitido pescar? Porque entonces ya tú eres un país independiente. Antes no, antes no tenías que pedir permiso. Entrabas y pescabas y tranquilamente. Y los pescadores británicos pescaban con los franceses, con todas las personas que estuvieran dentro de la unión. Y aparte de eso, también insisto, el derecho libre de tránsito por la unión. Ahora, ¿en qué estatus se va a quedar? Porque más allá de que se quede el español en Inglaterra, hay que ver en qué estatus se va a quedar el inglés o el británico en el resto de la unión. Porque también es muy válido que te pidan, bueno, señor, usted ahora tiene que hacerse europeo. Usted no quiso ser europeo. Bueno, muy bien, ahora va a ser europeo. Y trabajar, ¿no? También yo tengo que darle perspectiva primero a mis connacionales antes de elegir a un inglés o a un británico, por decir algo. Algo que también sucede con los productos británicos que de alguna forma no tienen europea. No, yo ahora te voy a dar. Exacto. Quedan algunas restricciones también. Exacto. Y ahora tengo que ver si le voy a dar cabida a un producto británico o no. Prefiero escoger otro producto o no, voy a escoger solamente los productos dentro de la unión y no le tengo que dar cabida a lo que serían los productos británicos. Por eso es que tú tenías a Teresa May en el pasado viendo que tenía un pasaporte para estar, pero no para quedarse. Por eso es que Boris Johnson te dice, después de lo que pasó, que él te otorga más de 3 millones de pasaportes a gente de Hong Kong con respecto a lo que pasa con China. Más allá de eso, cómo pondera el liderazgo de Boris Johnson frente a esta crisis, el desacuerdo por el Brexit, también las diferencias que existen entre laboristas y conservadores. Ya eso se venía avizorando desde hace tiempo, incluso cuando David Cameron, primer ministro conservador, no estaba de acuerdo con el Brexit. Luego asume Teresa May y dimite porque no lo pudo lograr. Llega Boris Johnson, se enfrenta ante este desacuerdo, estas diatribas importantes en el Reino Unido, también frente a lo que exponen los laboristas de alguna forma. Y bueno, quizás afrontando un liderazgo importante, un reto importante para el país, pero ¿cómo usted lo pondera? Diríamos, ¿cómo ha sido el liderazgo de Boris Johnson en este momento? ¿Ha estado a la altura de las circunstancias? Ya va, ya va. Hay que decir algo, hay que hacer un poquito de historia aquí. ¿Qué pasa? Teresa, Teresa May, no pudo llevar, se pasó tres años sacándolos del Reino, sacándolos de Europa. Perfecto, Teresa, no pudo, con el respeto. Entonces, ¿qué sucede? Viene Boris. Boris sí, pero Boris llama a una elección, a una elección general, en donde él ofrece, su primera cosa que ofrece es sacar al Reino, a la Gran Bretaña, de lo que sería la Unión Europea. Y lo hace, en esencia lo va a hacer, eso tiene que ser su campaña, esa es una promesa de su campaña. Pero aparte de eso, lamentablemente Boris sufre lo que sería el COVID-19, casi que la vio mal, se la pasó mal. Y entonces entendió que vamos a ver, ya va, vamos a arreglar, porque todavía estás en un segundo lockdown. Estás teniendo que imprimir de nuevo, dando estímulos fiscales y estímulos para que la gente esté en su casa y se quede y romper la cadena de contagio. Y ahora te empieza una vacunación masiva. Entonces, ahora viene un plan de recuperación, que eso es lo que no lo tenía él planteado hace un año atrás. Además, así es, obvio, y él le gana a Jeremy Corbyn técnicamente por paliza. Obvio, cuando, como eso lo hemos explicado alguna vez, es realmente cuando tú hablas de estos temas de socialismo, toda esta serie de cosas, las mismas viejas soluciones para los mismos problemas, y lo que hacen es agravar el problema, pues lamentablemente la gente no confía en eso, y vota por el conservador. Y eso lo verá en los anales de la historia, la votación que saca Boris Johnson, que es la que logra al final para ellos. Y además logra materializar, diríamos, su gran promesa de campaña, que era el Brexit, y el tiempo récord además. Así de simple. Obvio, un año era poco. Honestamente, un año es poco. Ya tenemos que ir despidiendo, pero ¿cuál sería el escenario entonces, de alguna forma, si surge un acuerdo, pero también si no surge el acuerdo, ¿cuáles serían las relaciones post-Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido? ¿Cómo usted lo vislumbra? ¿Cómo lo evalúa? Mira, espero que haya un acuerdo realmente, porque en esencia deberías quedar en buenos términos con tus socios, porque no había solamente la ruptura, fueron socios durante tanto tiempo, y tú no te estás aislando del mundo, tú no puedes agarrar el reino de la Gran Bretaña y sacarlo de la tierra. No sé si me explico, no lo vas a poner en el espacio sideral. Tú también tienes que entender que tú convives con los demás, y convives bajo unas ciertas reglas internacionales y de comercio internacional, y que deberían ser, tratar de que fuera dentro de la salida, lo más pobochoso para todos. Así de simple. Más allá de que no quisiera contribuir con los problemas que podría haber tenido España, o Portugal, o Grecia. Y más allá del error también que usted menciona, ¿no? Claro. Históricamente, de que ellos hayan decidido deslindarse de la Unión. Pero es que no puede ser que tú te restes la posibilidad de gente que te vaya a tu país, a aportarte conocimiento, porque no todo el mundo va solamente a buscar empleo, o no todo el mundo, no tampoco todo lo peor de Europa iba a Inglaterra. O sea, evidentemente, también tú tienes que, tú tienes una población o una gente yendo allá de tus antiguas colonias. Es como que Francia te liga ahora que ahora no conoce la gente de sus colonias. Lamentablemente. Entonces, eso también te impacta a ti, la gente de tus colonias que la tienes que recibir. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Siempre un gusto recibirlo. Estuvimos conversando con Eduardo Díaz, analista internacional.